El periodismo para mí ha sido una carrera maravillosa que me ha permitido conocer personas, llegar a lugares y vivir circunstancias que de otra manera jamás lo hubiera logrado. Ha sido una escuela de la vida que me ha enseñado de muchos temas, que me ha dado también la oportunidad obviamente de transmitirle a mi público las cosas como son, como las necesitas saber. En definitiva ha sido una ruta de aprendizaje y de compartir, centrada también en la gran responsabilidad de informar. Yo estoy convencida de que todas las personas necesitamos encontrar un camino espiritual. El mío ha sido el camino de la meditación, de la oración contemplativa, el acercarme a las fuentes místicas de la espiritualidad de Oriente y también a lo más profundo de la mística cristiana. La oración silente y luego el trabajo en el mundo. Es una fórmula que a mí me ayuda muchísimo a obtener paz interior, serenidad y luego también trabajar con un enfoque que le dé sentido a todo lo que hable. El rol de la mujer para mí va en ascenso. Se ha recorrido y se ha ganado muchísimo. Recuerdo los tiempos en que yo me inicié, había muy pocas mujeres en el Ecuador haciendo periodismo. Las figuras a las que yo admiraba estaban en Estados Unidos, en las grandes cadenas. Y acá éramos pocas tratando de incursionar en este terreno que definitivamente pues hoy se ha abierto completamente para todas las mujeres. Siento que las mujeres tenemos hoy grandes posibilidades de hacer comunicación y que lo estamos logrando. Así que es lo que veo y me congratula muchísimo la presencia de muchísimas mujeres valiosas en el mundo de las noticias y de la televisión en general. Lo que quisiera decirles es a todas las mujeres, especialmente a esas jóvenes que están buscando ser profesionales y conseguir el éxito en sus vidas, en aquello que hacen, es que se dediquen a cultivar tres pilares fundamentales. El primero, el conocimiento, es decir, acceder a la educación y a todo aquello que pueda enriquecer su preparación. Lo segundo, tomar con mucho sentido de compromiso lo que hacen y definitivamente lo tercero, dedicarse con todas sus fuerzas a perseguir sus sueños.